ese tatuaje significa sabiduría y larga vida no era un guerrero polinesio recuerdan a uno hasta donde se pudo no haber alejado y todo bueno miguel yo te he traído para acá porque esto es un programa que se llama en la búsqueda y en la búsqueda así en la búsqueda espiritual en la búsqueda de dios y cuando yo te vi el otro día entrando a esa iglesia yo dije ya va este pano yo no sé si este pano o sea que le pasó a él yo no sé si este tipo en qué vicio estuvo él o qué hizo él para estar acá porque ustedes lo ven con su chaquetica pero déjenme tomar el atrevimiento de quitarle esa chaqueta a miguel y no es por nada malo pero es que yo necesito que ustedes vean sus tatuajes no me di cuenta de que o sea todas estas cosas son pasajeras ya todo eso si te hace sentir bien por un día una semana un mes pero hasta cierto punto ya eso pasa claro entonces comienzo en esa búsqueda empiezo a llenarme a conocer al señor a enamorarme y fue ahí donde eso que me hacía sentir eso por una semana empecé a sentir lo que el señor me llenaba y era algo que era constante mira pero en esa semana que el señor te llenaba yo tengo que decir tú no me dices a muchas señoras cuando iba a una misa sin ofender pero mucha gente que no te veía así como que no sí o sea obviamente en la mesa diaria al principio era muy chistoso porque la señora obviamente las señoras mayores que son las o sea la mayoría de la misa diaria al principio me veían y o sea yo me sentaba adelante me veían lleno de tatuajes entonces me miraban como un bicho raro al principio pero yo quiero que me explique qué es enamorar uno se enamora de las cosas que conoce ok entonces obviamente al principio ya no sentía nada empecé a como te digo a ir a la misa diaria a rezar el rosario a ir al santísimo empezar a confesarme porque desde mi primera comunión habían pasado no sé unos 16 años sin haberme confesado entonces a medida de que uno se va acercando que va conociendo que se va untando uno empieza a sentir cosas que bendición tenerte aquí que bendición ver historias como la tuya ver como el señor transforma la vida de todos los seres humanos cuando tú le das así una mano el señor te agarra el brazo literalmente y como nos va transformando y de repente tú ves tu vida pasada y te dice ya pero que yo esté aquí lleno de tatuajes y todo pero mi corazón ahorita dice claro o sea igual sea darle como que ese sí al señor o sea significa decirle no a muchísimas cosas como en este caso los tatuajes todo cambia todo uno no se da cuenta es un proceso pero el señor va cambiando y de repente ya estás ahí adentro sí o sea de repente uno ya está metido y está haciendo un vídeo aquí hablando de dios es una campaña de verdad a que joven no importa si estás tatuado hasta la cara hasta la planta en pie no importa de dónde vengas que hagas y lo que sea el señor que quiere así se necesita sí y no quiere que pierdas presencia sino que le abras tu corazón y le digas así así como miguel hagan un vídeo sabes qué vámonos señor vámonos te digas así y ahí va ya lo dijo ya